No importa, no importa la efectividad No importa que estás controlando Si, no, no Hola, soy Frank Soto Héctor, el Barbario Y te damos la bienvenida a estos tutoriales del dragón kinético KEMPO Para la HIGH Y el kinética para tu vida Ya estamos de vuelta en el miércoles de OPINION Bien, ya estamos empezando el año Con muchas ganas, con mucho entusiasmo Con mucho ánimo Estamos aquí para compartirte El arte Y el oficio Del KEMPO, de las artes marciales De la defensa personal, de la pelea Ayer te comentaba que vamos a iniciar el año Con diferentes temáticas Ya no voy a ser tan duro contigo Porque se me quejan que les duele el corazón Que les parto el alma Que no es lo mismo el arte No, ya vamos a estar Recuerda, el propósito sigue siendo el mismo Liberarte y empoderarte A través del conocimiento Y el entendimiento Por tanto, vamos a hablar ahora En este miércoles De el oficio Versus o contra El arte Del KEMPO O el arte marcial ¿Ok? El oficio sería Que te conviertas en un artesano marcial Y el arte sería Que te conviertas en un artista marcial ¿Ok? En un artista El arte tiene que ser bello ¿Si? Es una expresión del ser humano Que busca belleza Que busca ese performance Que busca esa expresión humana Y que busca compartir lo abstracto ¿Ok? Por tanto El arte marcial No es que sea una fantasía ¿Ok? Aquí voy a Como siempre Buscando ser honesto contigo El arte es una utopía ¿Ok? Hay un ideal Donde el oponente Se convierte En mi alimentador El alimenta Los movimientos Para que yo pueda Ejecutar el arte Como es en las técnicas Por ejemplo Si el tiene un golpe circular El se queda quieto Para que yo pueda ejecutar Una técnica Y moverme Y expresar ese arte El puede lanzar un golpe con la izquierda Yo bloqueo Entro con una técnica ¿Ok? Me empuja Puedo entrar aquí Él se queda Estático ¿Para qué? Para que yo pueda expresar el arte Igual yo lo ataco Con un golpe recto Y él hace una técnica también ¿Ok? Eso Muy bien Y vas buscando La complicación O complejidad Del arte El arte puede ser tan complejo Como tú quieras Ahí sí Puedes complicarlo ¡Uff! Con grados Y milímetros Y el ángulo Que en el otro Y que esto se conecta En el arte Tienes Toda La libertad De expresarte Pero Pero Es muy importante Que Primero Aprendas El oficio De la ley del puño El oficio marcial El oficio del combate De la pelea El oficio de la defensa Para que Sea un arte Aplicable ¿Ok? Y que no solamente Ostentes una cinta Sino que también La sustentes ¿Que traigas con qué? ¿Ok? Esto es muy importante Hay gente Que ostenta Pero no sustenta Que hace un arte Que hace un arte Muy bonito Oh Las manos Y vole Y hace Y se para Y es un excelente Artista Un buen performer Pone en escena Todo es Pero al momento De aplicar El arte Cuidado Le brinca Un vaguito Callejero Y Se acabó Es muy importante Que confíes En tu entrenamiento Y que te entrenes Primero Para generar Esa profesión Ese oficio El oficio Del peleador El oficio Del Experto En la defensa Personal ¿Ok? Donde No importa La belleza ¿Que importa? Él te lanza un golpe No importa la efectividad No importa que estás Controlando ¿Si? No, no es No es el performance Es 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 esa Efectividad ¿Ok? Te conviertes En un artesano ¿Por qué? Porque estás Forjando tu bioarmadura Como un herrero Y entre mejor Sea tu bioarmadura Y mejor sea tu habilidad De aplicarla Mejor oficio Vas a tener Hay que tener Maestría del oficio Para después Llevarlo al arte Claro que si Entonces Ahora Te voy a estar Explicando mucho Acerca del oficio Y también Que es lo que Tienes que ver Para saber Si el arte Que te presentan Es verdaderamente Bueno Hay muchos que Bli, blu, blu Hablan Y hablan muy bonito Y el campo Y el campo Se contrae Y se expande Y dicen Una bola De tonterías A veces Sin sustento ¿Ok? Hay unos que hablan Con sustento Pero otros que no Y eso Uno lo ve Cuando está entrenado Para verlo Pero te tienes Que entrenar Tienes que saber Que es lo que vas a ver Y tienes que entrenarlo ¿Ok? Y eso vamos a hablar También Te voy a ir hablando Del arte De que ver Cómo se entiende El arte del campo En sus diferentes expresiones Y cómo Poder Generar un juicio real De lo que estás viendo Más objetivo Más Con conocimiento Y con entendimiento De lo que estás viendo En un video O con una persona ¿Ok? Recuerda lo que decía El maestro Parker El oír Es dudar El ver Es ser engañado Pero el sentir Es creer Yo soy Frank Soto Hector el barbarie Estos son los tutoriales Del dragón kinético ¡Quempo para la calle! ¡Quempo para tu vida! Recuerda de suscribirte A este canal Aquí mismo Si te gusto este video Dale like Pon esos pulgares arriba Compártenos con tus amigos También Visítanos En Facebook En Twitter En Instagram En LinkedIn Y en las redes sociales Estamos para compartirte El quempo para la calle Y la kinética Y la kinética Para tu vida También nos puedes visitar En los tutoriales De Héctor Barbarie En los miércoles Barbarie También en YouTube ¡No se lo pierdan! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!